Venezuela está despertando, de hecho tienen que despertar más los venezolanos que están en otras partes del mundo porque la oportunidad ha llegado. Existe una oportunidad real de derrotar a Nicolás Maduro, se llama María Corina Machado, esa es la mujer que está ahora mismo poniendo a estremecer al régimen de Nicolás Maduro. Pero rápidamente vemos que lo que está haciendo María Corina Machado es que está recorriendo todo Venezuela y en vez de hacerlo Nicolás Maduro, porque cuando él sale lo abuchean, el que está haciendo algún tipo de paseos es Diosdado Cabello. ¿Por qué no lo hace Nicolás Maduro? Es que el desespero es tan grande que ellos se encuentran sumidos, todos estos jerarcas del régimen encabezados por Maduro, ante una derrota cantada que le está propinando María Corina Machado. En este momento están cometiendo acciones de desesperación y están teniendo más rechazo por parte de la gente. ¿Acaso señores usted cree que el pueblo venezolano está contento como para volver a votar por Nicolás Maduro? Pues no, no importa. Si no fuese María Corina Machado, cualquiera lo va a derratar por creces y Diosdado Cabello será enviado a los Estados Unidos. Por supuesto, Diosdado Cabello es el que más está defendiendo esto porque es quien más tiene que perder. Si Diosdado Cabello sigue diciendo que María Corina Machado está inhabilitado, va a seguir haciendo una especie de ridículo porque la Constitución y las leyes de Venezuela, más la Convención Americana de los Derechos Humanos, más los estatutos de Roma le dan la razón a María Corina Machado. Así que por eso es que María Corina seguirá hasta el final. Pero viendo lo que está sucediendo, viendo las oportunidades que han pasado, es la hora de María Corina Machado. María Corina tiene muchas claves en este proyecto, pero sobre todo tiene algo muy importante. La aceptación de los Estados Unidos, la aceptación del Congreso de los Estados Unidos también y por supuesto que eso no va a cambiar. Lo que puede cambiar son en las elecciones del próximo año, algunos dicen que va a haber fraude. Aquí hay un mensaje para aquellos que dicen que Nicolás Maduro va a hacer un fraude. En Panamá, Noriega, cuando ya estaba cayendo y no había más que hacer y Estados Unidos estaba encima, él trató de hacer unas elecciones. En esas elecciones hubo tanta irregularidad que se tuvieron que suspender. Cuando se suspendieron, tuvieron que hacer una especie de toque de queda y lo que realizaron era ya una dictadura frontal. El de aquel entonces, Manuel Antonio Noriega, era como una especie de presidente. No estamos hablando de los tiempos de los dictadores como Omar Torrijos o otros dictadores en otros tiempos. ¿Verdad? Ni estamos hablando también de estos lugares como Venezuela o como China o como Rusia que hacen disque unas elecciones para legitimizar su gobierno. Cuando el mundo entero sabe que China son países autodrócatas, así como al igual lo es Rusia. Son autoritarios. Así que el asunto es que sí, hay mucho miedo, se requiere, pero necesitamos llamar más la atención para que los venezolanos vean una esperanza real de lo que está sucediendo. Porque muchos de ellos tienen familia todavía en Venezuela, quieren visitar Venezuela, quieren acordarse de su niñez, quieren acordarse de su adolescencia, quieren acordarse de donde ellos vivían, de donde nacieron. Y por eso es que María Corina Machado tiene planes no solamente para que la gente vaya y visite, sino que muchos puedan regresar. Recordemos, Venezuela era y fue uno de los países en el top 5 de mayor cantidad de ingresos per cápita. Uno de los países más millonarios del mundo llegó a estar casi en la posición 2 de la economía más pujante del mundo entero. Eso se puede lograr de nuevo. ¿Cómo? Por supuesto, se requiere que la gente apoye y tenga fe. Este es el momento. Después de esto, olvídense. Hay que aprovechar que Vladimir Putin está en problemas. Rusia no puede dar la ayuda que quisiera. Por supuesto, Rusia podría en este momento tratar de meter algunas bases militares o algo allá en Venezuela. Pero por supuesto que es el peor momento para hacerlo porque Vladimir Putin tiene muchos frentes. No se sabe si Putin, si acaso pueda o no seguir el otro año en algunas elecciones o lo saquen del círculo. Igual sucede con un Nicolás Maduro que fue a visitar a Xi Jinping por gusto. No lo han volteado a ver. Y como nos habían dicho, Petro también quería de Colombia. Quería realizar algún tipo de obra y quería con China. No, señores. China dijo que no sabe que Colombia es un aliado de la OTAN. Es un miembro socio de la OTAN. No es en sí, como decimos, un miembro ya de la OTAN como lo quiere ser Ucrania. Pero así mismo hay otros, como Japón. Hay varios países así. De hecho, recordemos que Petro se negó a los Estados Unidos. Los Estados Unidos negó el envío de cualquier tipo de tanques y otro tipo de armamento a, por supuesto, que a Ucrania. Sin embargo, ahora, por supuesto, trató de hacer algo con China. China no quiere tener problemas con Estados Unidos. Y Estados Unidos ya tuvo problemas con Petro. Y por eso es que vemos este asunto. También los Estados Unidos tienen una nueva política. Ahora viene el momento de recuperar cada país que se ha ido a la izquierda. Cada país. Por supuesto, hay países que son un reto mayor, como Nicaragua. Hay otros países que son un reto no tanto, como Chile o como Brasil. ¿Verdad? Pero, por supuesto, Colombia, Venezuela vienen siendo un gran reto. Recordemos que Petro no fue más que ganar para que todo el mundo se echara para atrás. Y por supuesto, la izquierda siempre intenta tomar ventaja. Y por eso es que no podemos permitirlo. Y los Estados Unidos lo sabe. El Congreso lo sabe. Y esto es algo bipartidista también. Lo hemos visto. Ahora vemos cómo apoyan a Zelensky bastante, ¿verdad? Pero también apoyaron en su momento a Juan Guaidó. Apoyaron en su momento a María Corina Machado también. La única que se atrevió a decirle a Chávez que era un ladrón en su cara, básicamente. Así que lo que tenemos aquí es un poco más de fe y optimismo. Hay que compartir esto. Pocos están haciendo noticias de Venezuela. Pocos están hablando de la gran posibilidad real. Porque, señores, la Corte Penal Internacional tiene una oficina en Venezuela. Pero eso no es el asunto. El asunto es que ellos ya se han reunido como tres veces. Han firmado muchos acuerdos. Y Maduro ni se acuerda ni sabe lo que ha firmado. Pero se lo van a recordar. Y en estos momentos que se requiere más unidad. Se requiere que menos países sean satélites de Rusia o de la izquierda. ¿Verdad? Y se requiere un poco más de democracia. Entonces las cosas van a cambiar muchísimo para el otro año. Olvídense de que ya digan que está María Corina Machado inhabilitada. Ese es el diosdado cabello que tiene muchísimo miedo. Porque tiene también una recompensa que lo están buscando de la DEA. Al igual que Nicolás Maduro y muchos más. Pero Maduro es quien puede realizar un trato y no diosdado cabello. Así que díganos entonces usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!